Llega la realidad virtual aquí a Ciudad U. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, continuamos con la virtualidad en este día, ¿no? Sí. Pasamos de la moneda virtual a la realidad virtual que es más global, abarca todo prácticamente. Realidad virtual, realidad aumentada, 360 grados, videos. ¿Qué tiene que ver todo con lo que es la tecnología inmersiva? Sí. Llevarnos a un lugar donde no estamos nosotros en este momento. Pero que se puede vivirla. Pero que se puede vivirla. Y va a haber un evento muy interesante la semana que viene, viernes 5 de abril, que organiza Sonia Torancio y el arquitecto Carlos Panero en la UTN de la Facultad Regional de Córdoba. Sí. Que va a reunir a todas las producciones y desarrollos cordobeses y del país, justamente en la realidad aumentada, realidad virtual y 360. Muchas gracias por venir, Sonia, Carlos. Inteligencia Artificial también. También. Inteligencia Artificial. Bien. Bueno. Sí, el evento principalmente se basa en las tecnologías inmersivas, así que lo principal que vamos a mostrar es el 360, la realidad aumentada y la virtual aplicadas. ¿Por qué aplicadas? Porque lo que la mayoría conocemos es la montaña rusa que vimos en el Hiper. Claro. Lo que queremos mostrar es que se utiliza en medicina, se utiliza para la educación, se utiliza para publicidad. ¿Para el museo también? Se utiliza, sí, en museos, en construcción, diseño. ¿Qué es la tecnología inmersiva? ¿Qué es la inmersión? La inmersión es llevarte a vos a un punto que no es real, a llevarte y que lo sientas, no solo que lo estés viendo. ¿Y entre el mundo físico y el mundo virtual esa frontera es...? Cada vez más, apenas se nota, te diría. La diferencia es, por ejemplo, la realidad virtual está hecha desde cero con computadora, es toda una programación de cero. Si yo te muestro acá que estás en el fondo del mar, ese pececito no existe para nada, lo hicieron desde el primer momento. Después tienen la aumentada, que sí, puede ser que yo haga un 360, por ejemplo, de un fondo y le agregue a Nemo. Entre medio de la entrevista. Lo que más popularizó en la realidad aumentada fue el videojuego de Pokémon GO. Claro, claro. Y si no se usa mucho para ubicarse, decir dónde está tal café y te salen los carteles. Hasta se va a usar para ir a los supermercados también. Sí, o para arquitectura podés dar distintos diseños dentro de un ambiente y mostrarle al comitente cómo va a ir quedando la realización de los distintos proyectos. Sí, capaz que todavía no pusieron una piedra en la obra y vos ya estás en el house. Ya lo podés probando. Ya lo ves. Ya lo ves. Es decir que desde las diferentes carreras, desde las ciencias, todos lados pueden aprovechar de esto. Y bueno, la idea del evento es justamente hacer conocer masivamente esto. ¿En Córdoba hay trabajo en realidad virtual? En Córdoba hay realidad virtual y nadie sabe. Y eso es lo que queremos mostrar. ¿Cuáles son los trabajos cordobeses? Normalmente lo que hay acá, acá hay muchos desarrolladores de videojuegos. Claro. Entonces lo más conocido es eso. Está más aplicado al entretenimiento. O renders. Después tenemos una empresa que se llama Mod.me que hace rehabilitación con realidad virtual. ¿Y eso cómo sería? Usan mandos que se conectan a la computadora y te hacen hacer de pronto un ejercicio que vos elúdicamente lo vas haciendo muy contento. Entretenido. A la vez te vas recuperando. Y no solo eso, que si no te pueden, aparte, tomar cómo va tu evolución. Como está conectado a la computadora, aparte se fijan. Ah, mirá, estás haciendo mal este ejercicio. Tenés que subir mal la pierna. Te voy a correr bien. No, hay cosas muy lindas y que nadie sabe. Y estos instrumentos hacen como que superes el dolor, digamos. Se usa para todo lo que es... Bueno, sí, investigación. Sí, investigación, para lo que es quimioterapia, o sea, te inmersen en una realidad que la prueba del dolor es más sustentable que si no la tuvieras. Y en Universo Virtual, el evento del viernes 5 de abril en la UTN, Facultad Regional de Córdoba. No solo que va a haber charlas, sino que también va a haber muestras donde uno va a poder probar esta tecnología. Hay una parte de exposición bastante importante donde se va a mostrar todo esto. Se va a mostrar educación, se va a mostrar salud, arte. Es abierto para todo público, no es para especialistas, ni gente... El especialista puede ir, bárbaro, aprovechar los workshops que hay, los seminarios que le van a venir, bárbaro. Pero puede ir cualquier persona que esté interesada en conocer de esto, ya sea para probar el casquito o para ir a una charla y decir, a ver, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Hay que inscribirse previamente? Hay que inscribirse en Eventbrite, buscar el Universo Virtual, se inscriben. Dato no menos, entrada gratuita. Totalmente. La idea es que lo conozca todo el mundo. El espíritu del evento es totalmente inclusivo. Y así pensamos continuarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!